Paula, gracias. Pablo VI y Juan Pablo II son los otros dos papas que han visitado a Colombia. Les contamos sobre los momentos en que se produjeron estas visitas. Colombia ha recibido a dos sumos pontífices, el primero Pablo VI en 1968 y el segundo Juan Pablo II en 1986. Pablo VI fue el primer papa de la Iglesia Católica en visitar a Colombia y además en recorrer América Latina. En agosto de 1968 arribó a Bogotá donde permaneció tres días. El italiano Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini Pablo VI casó 24 parejas en su estadía en Colombia, visitó a las familias pobres del sur de Bogotá, se reunió con campesinos, inauguró la segunda conferencia general del Episcopado de América Latina y el Caribe y con ocasión de su visita se hizo una de las primeras transmisiones en vivo y a color en la televisión colombiana. Agosto del 68, la televisión colombiana transmite en directo y a color por primera vez al exterior para informar sobre el periclo papal. Es su primer gran compromiso internacional. El papa Juan Pablo II visitó Colombia en 1986 y estuvo en ciudades como Bogotá, Tumaco, Chiquinquirá, Medellín, Bucaramanga, Cartagena y el Monumento Armero, donde realizó una eucaristía por las víctimas de la tragedia por la erupción del Nevado del Ruiz y sus familias. Conmovió profundamente mi corazón a medida que me iban llegando las noticias de la tragedia, tantos muertos, tantas familias destrozadas. Karol Josef Woftila, de Polonia, condenó el narcotráfico. Habló de tratar con mayor justicia a los campesinos y de la necesidad de trabajar contra la violencia. aseguró que su visita era para sembrar la esperanza y la paz. Palabras de esperanza. Sí, soy portador del evangelio que desde la fe proyecta su luz sobre el misterio del sufrimiento. La visita del papa Juan Pablo II fue llamada a los siete días blancos, en los que también visitó Cali el jueves 3 de julio de 1986 y fue recibido por 18 mil niños de 500 colegios en el Parque de la Caña. Hoy Colombia recibirá a Jorge Mario Bergoglio, actual papa Francisco de la Iglesia Católica.